El torero, tímido. 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 Les presentamos al mejor torero de todo el mundo. El torero, tímido. Vacas contentas, cualquier semejanza con un comercial es pura coincidencia. Escuchen cómo ruge la multitud. El torero enamorado en la luna está en su esquina. Se ve muy fuerte. Están esperando la campana. El torero, tímido. 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 Pero mi espectáculo está gracioso, este solo parece burro, ¿sí? Hombre, tamales, señores, tamales calientes, con mucho pipí picante. Tamales calientes, con mucho pipí. ¿Quieres dar los tamales calientitos, hombre, tamales? Ah, ¿quiere unos tamalitos de dulce de manteca? ¡No, no, no! 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 ¡Tamales picantes serán huacaqueños! ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Quién le teme al picante? ¿Quién le teme al picante? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias!